Casi media noche cuando llega al bar Mini falda negra y escote brutal Prende el cigarrillo y empieza a mirar ¿Cuál de los presentes ella va a atacar? ¡Ella quiere rock! ¡Quiere rock! ¡Ella quiere rock! ¡Quiere rock! Inocente víctima se deja embrujar Y a sus ojos negros sin saber dominar Dos primeras cervezas terminaron en pies Después de unos minutos todo está al revés ¡Ella quiere rock! ¡Quiere rock! ¡Ella quiere rock! ¡Ella quiere rock! ¡Y la quiere rock! ¡Ella quiere rock! ¡Ella quiere rock! ¡Ella quiere rock! ¡Ella Gerry joyeve Lo que nadie sabe es que murió Dulce niña que hace años se enamoró Vitamina verde y alcohol de sucesión Acompañado de un fuerte roca Acompañado de un fuerte roca